cómo poner la bolita en iphone 11 pro y en iphone 11 pro max si quieres poner la bolita en la pantalla de tu iphone en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas poner la bolita como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida lo primero tienes que entrar dentro de ajustes cuando estés en ajustes tienes que bajar hasta accesibilidad cuando estés dentro de accesibilidad bajas hasta que llegues al apartado de tocar ahora que ya estás dentro de tocar tienes que entrar dentro de asistir touch y cuando estés dentro de asistir touch tienes que activar la primera opción asistir touch una vez que actives esta opción ya tendrás la bolita en la pantalla y aquí la tenemos espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras hasta la próxima